Voy caminando y abriendo puertas Voy construyendo y buscando respuestas Analizando lo que quiero que sientas Es lo que siento, lo que está en mi cabeza Yo quiero darte todo mi feeling Quiero mostrarte where I believe in Lo que está dentro, eso es lo que sirve Ponme atención, you know what I mean Voy recogiendo lo que soy No se entiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti Voy recogiendo lo que soy No se entiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti No se entiendo donde estoy Lo queλα de ti No se entiendo donde estoy Me whista Lo que hacer Lo que hacer Sobre